Tú sigues siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor juré que aquí te espero Otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Y aunque te extendí Ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo Y se murió Lo hiciste sin que doliera Así de buena eres rompiendo un corazón Y corazón que se quiebra Que lo cambie Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor juré que aquí te espero Otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Y aunque te extendí Ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo Y se murió No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Yo no te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Te crecé tú Y aunque te extendí Ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana También escondido quedó tu recuerdo Que se perdió Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo Ya se murió